Este día nos hemos desplazado hacia la avenida Juárez y el eje central Azarón Cárdenas, concretamente frente al Palacio de las Bellas Artes, y es que en la entrada principal se ha colocado un grupo numeroso de trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, los cuales están demandando mejores condiciones laborales. Apoyados con algunas mantas, algunas cartulinas, se encuentran en la entrada principal y en sí en todas las entradas, haciendo una clausura simbólica en este recinto. Hasta el momento la circulación no se ve afectada, únicamente es en la explanada y las entradas principales del Palacio de las Bellas Artes. Para Capital Miria informó Juan Manuel Padilla.